Hola que tal amigos televidentes de Enlace Informativo, en esta ocasión nos encontramos en el estadio Oscar Palín Estrada observando una práctica del deporte lacrosse de origen canadiense, practicado también en los Estados Unidos y en países europeos. Se ha preguntado cómo llegó este deporte a nuestro municipio, averigüémoslo. Sí, bueno, lo que estamos viendo ahorita, lo que estamos haciendo ahorita es, estamos haciendo una pequeña práctica del deporte que se llama lacrosse. Lacrosse es un deporte caracterizado por mucha agilidad, que se caracteriza por tener mucha agilidad física y por el mucho contacto físico. Empezamos este deporte hace cuatro años aquí en Guatemala, empezamos hace cuatro años el deporte en Guatemala, empezamos con niños en la ciudad capital y hoy en día somos un movimiento de 500 niños y jóvenes a nivel nacional. Pero él va a tratar de quitarlo, pero la vista no se la pierde. Bueno, el deporte acá en Palín dio inicio hace dos años, empezamos hace dos años con un grupo de cinco jóvenes, todos ellos entre las edades de 13 a 15 años, iniciamos el movimiento, fuimos prosperando poco a poco, fuimos integrando más jóvenes de los barrios, de las comunidades cercanas de aquí de Palín, hasta que llegamos a tener un grupo de aproximado de 25 a 30 jóvenes acá en Palín. Este grupo de 25 a 30 jóvenes fue capacitado, formado y se les ha estado dando seguimiento, se les dio seguimiento para que ellos pudieran aprender la técnica del deporte. Bueno, hemos, en el municipio de Palín hemos visto logros desde nosotros, desde acá, que estamos acá en el campo, hemos visto logros significativos, chicos que día a día están acá en el campo, están acá con nosotros y no están en las calles, no están en cosas malas, envueltos en situaciones de violencia. Tratamos que el deporte acá en el municipio de Palín pueda ser un medio para prevención de la violencia, para prevenir esta violencia que día con día nos está aquejando a la población. Y creo que ese es el logro que más hemos tenido, un logro en el cual hemos podido que los chicos puedan ir a la escuela, se les condiciona, que es importante el estudio, te gusta la cross, te gusta la recreación, te gusta el deporte, pero tienes que ir a la escuela, tienes que superarte, no solamente con esto te puedes superar, sino que tienes alternativas a través del estudio. Bueno, venimos a practicar aquí al campo de la comunidad y estamos entrenando tres veces por semana, podemos comunicarnos con Osvaldo, con Osvaldo, o bien pueden comunicarse al 4557-2696. La invitación es para todos, todos y todas. Estamos en busca de formar equipos de mujeres acá en la comunidad de Palín, porque también en la cross no solamente es para hombres, es para mujeres. Todas las mujeres, las chicas, entre las edades de 13 a 17 años, 15, 18, están totalmente invitadas para poder formar parte de este movimiento que hoy en día está tomando auge en toda Guatemala. Puede venir cualquier, cualquier joven, cualquier chico puede venir acá con nosotros, nosotros le prestamos los implementos, nosotros le prestamos todo, las pelotas, todo, y es bienvenido a divertirse a este nuevo deporte que está aquí en Palín. ¡Para la canasta! ¡Es pura técnica, muchachas! ¡Dos pegadores ahora! ¡Hay dos pegadores! ¡No salió del cuarto! ¡Esto! ¡Opte! ¡Eso! ¡No me tengo enojado!